Muy buenas tardes, noches. Estamos acá en un nuevo ciclo de Antipatriarcas. Hoy vamos a estar charlando con el doctor Juan Pablo Vázquez, doctor en filosofía, sobre el cuento de la criada. Tenemos en mayo dos interesantes, que desde ya adelanto hasta que se conecte Juan Pablo, dos interesantes charlas ya confirmadas. El 13 de mayo, a las 16 horas de Honduras y a las 20 horas de Argentina, vamos a estar charlando con Liana Muñoz, que administra la página Sin Filosofía Postcats y vamos a estar charlando sobre un tema, vamos a continuar con lo filosófico en esta idea de desentrañar todo lo que tiene que ver con el sistema patriarcal en este sitio, que no es otro que el de mis libros, Viento es ley, Micaela, primera parte, Viento es ley, perdón, Viento es ley, Micaela, segunda parte. Vamos a estar charlando sobre una pregunta, nos vamos a hacer y vamos a dialogar. ¿Existe una esencia femenina? Bueno, es todo un tema ese. Así que, bueno, invitadísimos para poder intercambiar sobre ese temita. Y el 27 de mayo, a las 18 horas, vamos a estar hablando con la licenciada Manuela Bravo, que administra el sitio Licenciada Feminista sobre violencia simbólica. Al menos esas dos fechas ya las tenemos confirmadas. Y ahora ya está ahí Juan Pablo, así que ya lo voy a invitar para comenzar el diálogo. De última va a quedar grabado, así que... Quien quiera aprovechar la temática. Buenas. Acá estoy. Juan Pablo. Acá estoy. Está la cámara del otro lado, por eso se veía la silla vacía. Está bien, no hay problema. Bueno, buenísimo. Che, un gusto poder charlar, intercambiar, conocerte primero. Y muy agradecido también por tu apertura sobre un tema que venís trabajando. Sí, bueno, gracias a vos, Antonio, por la invitación. Sí, la verdad que lo vengo trabajando justamente ahora estoy dando... O sea, este mes comenzó un curso sobre el cuento de la criada y lo leemos, lo vamos entrelazando con dos textos de... Ahí está el libro. Con dos textos de Simón de Beauvoir. El segundo sexo y el pensamiento político de la derecha. Así que estamos ahí entrelazando las tres obras porque, nada, está relacionado por un lado por una cuestión de la mujer, de la novela, y por una cuestión política también, ¿no? Del lugar de los privilegiados. Entonces, esos dos textos de Simón encajan perfectamente para analizar la novela. Así que nada, empezamos ahora. Y hay un trasfondo teocrático también, ¿no? Porque es un poco como para resumir, también esta novela data del año 1985, que es un mundo, si bien diferente a... No sé si tan diferente, pero con características ahí entre Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría, la proximidad de lo que fue el muro, los totalitarismos que se habían vivido a mitad del siglo XX. Hay como una distopía, pero que tiene que ver con el contexto también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y el texto, creo que se publicó en el 85, pero tengo entendido que se escribió en el 84, y es un año muy particular el 84, ¿no? Porque en 1984, la novela de George Orwell. En 1984, muere Michel Foucault. Yo tengo otro curso donde cruzamos esos dos textos, ¿no? Michel Foucault con Orwell, que es otra distopía, ¿no? Y esta distopía fue escrita justamente en ese año, ¿no? En el 84. Sí, además del contexto particular que mencionabas recién, del periodo de la Guerra Fría, nada, y bueno, venir de todos los análisis anteriores, porque pensar que la distopía que mencionaba recién, o sea, la de Margaret Atwood, es bastante nueva dentro de todo, porque 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Son otras obras distópicas que se suelen leer y que se suelen comparar, Fahrenheit 451 de Bradbury, y son todas anteriores, todas de mediados del siglo XX, ¿no? Por eso es interesante encontrar esta distopía escrita ya a finales del siglo XX, y también escrita por una mujer, porque todos los demás son autores varones. Claro, y que le ingresa a este tema, ¿no?, la cuestión del género, o sea, ante un primer totalitarismo teocrático, donde todos los derechos nuevamente son restringidos, estas van directamente a los derechos de la mujer en toda su plenitud, ¿no? Porque recordemos que la obra hace como una diferenciación entre las mujeres, las castas a las que pertenecen, y las criadas son aquellas, son las que son vulneradas también a nivel sexual, a nivel reproductivo, con todo un trasfondo religioso, ¿no? Sí, a ver, la obra pone en cuestión cuál es el rol social, cultural, biológico de la mujer, ¿no? Por eso está buenísimo cruzarlo con el segundo sexo, ahí, de Simone de Beauvoir, porque, bueno, la idea es cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de la esposa, ¿no? Y cuál es este rol específico de las criadas. O sea, recordemos un poco, o para el que no leyó la novela, está también la serie, ¿no? Hay muchos que por ahí no leyeron el libro, pero vieron la serie. Yo la empecé a ver ahora. Tengo entendido que la primera temporada es una adaptación del libro, y después me dio como que ya empiezan como una historia aparte, ¿no? De lo que había escrito Atwood. Pero a ver, tenemos ahí, ¿qué es esta figura de la criada, no? La idea es que la sociedad donde hay castas, donde hay diferencias sociales, y regida, como decías vos, por un gobierno geocrático, muy puritano, el sexo es solo tenido en cuenta para la reproducción, ¿no? Y sucede que hay esposas, o sea, están los comandantes, que son como los que tienen altos cargos jerárquicos, y sus esposas, y varias de las esposas no pueden tener hijos. Eso es la excusa, ¿no? Porque después leyendo el libro parece que en realidad, en muchos casos, el problema era masculino, o sea, eran los hombres los que no podían tener hijos, claro. Pero nunca se iba a reconocer que el problema iba a estar en el varón, ¿no? Entonces, se le echa la culpa a la mujer que no puede tener hijos, y basándose en una lectura de la Biblia, donde Jacob tenía dos mujeres, Lidia y Raquel, que no podían engendrarla, entonces tenían criadas, y Jacob tenía que tener sexo con las criadas, pero el hijo no la podían reclamar las criadas. El hijo pertenecía a las esposas. Bueno, basándose en esa lectura bíblica, es que fundan esto de las criadas, donde los comandantes tienen sexo. Una vez al mes, el momento de la ceremonia, lo llaman, pura y exclusivamente por la reproducción, con las criadas, y el objetivo de las criadas es poder engendrar bebés. Incluso, si pasan, creo que era como por tres comandantes, porque después que tienen un bebé con uno, las van rotando, ¿no? Claro. Si pasan por tres y no engendran bebé, fracasaron, las exilian, las mandan a las colonias, por fuera de la ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Y vos mencionaste a Jacob, el grupo, digamos, de fondo, se llama la Casa de Jacob, ¿no? Sí, 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 creo que son los hijos de Jacob, me parece que pertenecen, los comandantes pertenecen a ese grupo, ¿no? Porque es eso, es mezclar la política con la religión, que bueno, igualmente, creo yo, siempre es como una excusa lo de la religión, ¿no? No que sean verdaderamente devotos, sino que, al menos es mi parecer, es una excusa para el tipo de organización política que se quiere fundamentar. Toman textos bíblicos, pero no es lo más importante lo religioso, sino lo más importante es lo político, ¿no? Lo político, lo económico, como sucede siempre. Y vos hablaste de la derecha, porque justamente la novela está ambientada en una nueva nación, una nueva república, que se llama, ¿cómo era que se llamaba este? Gilead. Gilead, que es Estados Unidos, en realidad, que es como, que también es simbólico, ¿no? Como uno de los países de la cuna de la libertad, supuestamente, ¿no? Vos hablaste de las derechas, que de pronto esta distopía, a veces, y en las últimas décadas, se ha visto como muy reflejado eso, ¿no? En personajes como Trump o como Bolsonaro. Y bueno, en nuestro país también hay una serie de reacciones en ese sentido, ¿no? Bueno, los que conjugan muy bien, perdónenme los religiosos, pero obviamente hay distintos tipos de maneras de acercarse cada uno a la fe. Yo creo más en la fe como algo personal, ¿no? Pero lo que es la religión, así como movimiento de masa, junto con lo político y con el pensamiento de derecha, ¿no? Un pensamiento más conservador. Recordemos lo que pasó acá hace unos años cuando se discutía el aborto en las cámaras. Recordemos que muchos argumentos en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo eran de índole religioso, ¿no? Cuando se estaban tratando de cuestiones sociales y de salud pública, ¿no? Incluso senadores ponían, cuando se discutían las cámaras, argumentos religiosos. Entonces, conjuga muy bien la religión con la derecha, con la política, con el ser conservador y con el patriarcado. Claro. Digámoslo también, que es de lo que también queremos hablar hoy, ¿no? Totalmente. Entonces, para justificar una nación, en este caso, lo que se dice en el libro es que hubo un golpe de Estado en Estados Unidos y pasa a ser la República de Gilead, después de ese golpe de Estado se quiere justificar un nuevo tipo de gobierno, que es un gobierno totalitario, patriarcal, puritano, religioso, y se lo justifica mediante los textos bíblicos, ¿no? O sea, medidas sociales y políticas y económicas, ¿no? Porque el rol también de la mujer en la novela, la mujer no puede tocar dinero, la mujer, cuando van a hacer las compras, las criadas, les dan como unos valets, unos papelitos, que tienen el dibujo de una carne, de un queso, y ellos intercambian, ¿no? esos papeles por lo que van a comprar. No pueden tocar dinero, no pueden aprender ni siquiera a leer y escribir, ¿no? Sí, tal cual. Entonces hay una bajada de línea ahí muy particular. Sí, lo que decía Darío Stan Reibor, ¿no? Política y no metafísica, ¿no? Cuando me vino esa frase en todo lo que fue este debate que se... Claro, que lo metafísico era protagonista cuando en realidad se trata de otra cosa. Claro, porque bueno, la discusión iba por el lado de dónde comienza la vida, cuándo comienza la vida, ¿no? Y a veces la urgencia, no es que no sea importante, porque fue muy mal interpretado también Darío porque ¿cómo no vamos a hacer metafísica? Saltaban algunos filósofos, ¿no? Pero, no, no, él no dijo que no era importante la cuestión metafísica. El tema es que, como dicen, una tira de Mafalda, ¿no? Que a veces lo urgente no da lugar a lo importante. Entonces, acá estaba lo urgente primero. Hay que solucionar una cuestión de salud pública. Las mujeres están muriendo. Entonces, por los abortos clandestinos. Entonces, primero hay que solucionar eso. Después, si querés, ya más tranquilos, con un café, con una cerveza, hacemos la discusión metafísica que igual no va a llegar a nada, no se va a resolver nada. Y es muy probable que cada uno trate de fundamentar lo que ya piensa, ¿no? De dónde comienza la vida, cuándo, en qué momento, en la concepción, en el parto. Pero ni la ciencia, ¿no? Ni desde la medicina, ni desde la biología. No hay acuerdo, no está determinado. Entonces, lo urgente es resolver una cuestión social. Y bueno, y acá en el libro también, o sea, se trata siempre de justificar, te diría que en todas las filosofías, en todos los filósofos, se trata de justificar una ética, una política, y entonces se la justifica de alguna manera, y algunos lo justifican desde una visión metafísica. O sea, de decir, bueno, a ver, pensemos, cuál es el rol, la esencia del ser humano, cuál es la esencia incluso del hombre y cuál es la esencia de la mujer, la de la mujer es procrear, listo, bueno, inventamos todo eso para después justificar un rol social en la mujer. Sí, inclusive, ahora que vos estabas haciendo referencia a esto, lo ético, lo político, y volviendo al cuento de la criada, también lo estético, ¿no? Porque las criadas se vestían, o están vestidas de una manera que es bastante medieval, las tías de otra, los comandantes de otra, pero con una significación y con mucha carga simbólica. Y sí, porque ahí es esencial el separar, ¿no? Entonces separar, la que está vestida de azul es esposa y tiene derechos que las que están vestidas de rojo, que son las criadas, no tienen, ¿no? De verde, que son las martas, que son las que cocinas y limpian la casa, ¿no? Tampoco tienen. De marrón, que son las tías, que son las que educan en el centro rojo a las criadas, ¿no? Cada una con un tipo de derecho distinto. Incluso estaban las, en el libro aparecen como econoesposas, una especie de esposas más baratas que vestían a rayas, ¿no? No tenían los mismos derechos que las esposas azules. Porque incluso las esposas debían ser asignadas a los varones, los comandantes. Claro. Y todo un proceso de casamientos grupales que se ve en la novela en un momento como se accede a eso. Tenías que tener como cierta casta para acceder a los casamientos. Por eso Nick, el guardián que vive ahí con ellos en la casa, el chofer, ella dice en el relato que no le había sido asignada esposa él por ser un varón, pero de casta inferior. Sí, y después vos lo trajiste a colación a Foucault, ¿no? El control a partir de los cuerpos que aparecen colgados, que aparecen exhibidos, ¿no? Eso por un lado. Y aparte también el control de las mujeres que se las pone en un rol de venganza, de furia, donde se le permite de pronto apalear a alguien o matarlo o golpearlo hasta la muerte, ¿no? Como ese balanceo que finalmente es el control de los cuerpos, ¿no? Sí, 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 totalmente. El cuerpo también cumple un rol fundamental, bueno, todo el cuerpo de la mujer, ¿no? El lugar que se le da, fíjate cómo es, por ejemplo, el momento de la reproducción del sexo. La criada está en la cama, pero atrás de ella y como envolviéndola con sus piernas y agarrándole los brazos está la esposa, ¿no? Tiene que estar ahí presente. Es un simbolismo de unión de cuerpos, ¿no? Donde la criada es simplemente un medio, no es una persona como tal, ¿no? Está ahí en el medio de los dos, entre el esposo y la esposa, como mera carne, como mero cuerpo, ¿no? Entonces sí, se ejerce un control total. Lo mismo sucede en el momento del parto. La esposa tiene que presenciar ese parto y también se pone por detrás de la criada para que pareciera como que el bebé sale de ella y no de la criada. Y después los cuerpos castigados, ¿no? Eso de ver los cuerpos colgados del muro, al que se lo castigó por ser un médico que hacía abortos, al que se lo castigó por homosexual, los castigos de las mujeres, esos eran los castigos de los varones, después salvamentos les llamaban ellos, no castigos, ¿no? Y está el salvamento de mujeres donde todas las criadas simbólicamente tienen que tirar de la cuerda para ahorcarlas, ¿no? Muy fuerte esos capítulos. O el que decías vos recién que es el que se castiga a un varón supuestamente por haber violado y es el único momento en que las criadas pueden soltarse, ¿no? Y descargar esa ira contenida y lo destrozan a golpe, ¿no? a ese varón que es un momento necesario porque si no se descargara la ira ahí, o sea, yo creo que eso está hecho también como para evitar que las criadas hagan una revolución, ¿no? O sea, en un momento tienen que descargar su ira y bueno, que la descarguen de una forma controlada por el sistema. Eso que se dice, ¿no? De Foucault donde hay poder hay resistencia pero que no sea la resistencia que creamos que el poder quiere que seamos, ¿no? Exacto, claro. Como la resistencia va a estar, bueno, guiémosla a nosotros, controlémosla a nosotros, ¿no? Esa sería la idea. Sí, tal cual. Y esto que vos decías en relación a Simón de Bawar y el segundo sexo, está como los roles de las mujeres también enmarcado en lo que son en general simbólicamente, ¿no? La maternidad, el cuidado, la casa, el control de las propias mujeres también, ¿no? Es como que está representado simbólicamente lo que patriarcalmente de alguna forma está distribuido en roles, ¿no? Sí, bueno, ella en el segundo sexo analiza el rol de la esposa, de la mujer, de la madre, de las prostitutas incluso, y ella lo que quiere defender en este libro es que la biología no es un destino, o sea, que no hay una esencia femenina, la biología no determina, ¿no? Es que si sos mujer tenés que ser madre, por ejemplo, si sos mujer hay cosas que no podés hacer. Entonces, ella hace un análisis histórico, un análisis biológico, un análisis psicoanalítico, ¿no? En los distintos capítulos, algunos pueden ser criticables desde las distintas disciplinas, ¿no? Puede venir alguien de psicoanálisis o alguien de biología y decir, no, bueno, acá lo que está diciendo Simón no está bien, pero no se puede negar que marcó una diferencia ese libro cuando apareció porque incluso fue una forma de continuar y complementar el libro que había escrito antes Sartre, su pareja, ¿no? Su pareja abierta, Jean Paul Sartre, que era El ser y la cuidadanada, donde Sartre había dicho también que no hay una esencia de humanidad, ¿no? Que somos libres, que no estamos determinados, que somos responsables mediante nuestras elecciones, pero había hablado de la humanidad en general, entonces como que lo que hace Simón es decir, bueno, está muy bien Jean Paul lo que vos decís, pero te falta destacar que la situación de la mujer no es la misma situación que la del varón. Entonces de algún modo este libro viene como a complementar el otro porque mantiene los presupuestos de Sartre sobre la libertad, sobre la existencia precede a la esencia, no hay esencia de la humanidad, pero hace hincapié en la situación particular de la mujer y en esto de que no por ser mujer tenés que tener cierto destino, ¿no? Como el de ser madre o reproducir, pasar por el embarazo, sino que está siempre la posibilidad de elegir. Sí, y ¿sabés qué? Bueno, esto justo lo vamos a charlar en la próxima charla, en la próxima encuentro, pero de paso ya que estamos en el tema, ¿cómo esto confluye hoy en lo que es el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el transfeminismo, ¿no? ¿cómo estos debates y esto de está la esencia, está la existencia, los contextos, los condicionamientos, la biología, o sea, la construcción, todos estos temas que son recontra interesantes de analizar y que nos pueden llevar a caminos tan distintos, ¿no? Sí, 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 a ver, yo no soy un especialista en feminismo, hay muchos feminismos, y ahí, bueno, estoy seguro que vas a hablar después con alguien que está más metido en el tema, pero bueno, sí, hay distintos tipos, esto que mencionabas vos recién, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, ¿no? En qué hacer hincapié, hay algo que Simón dice ahí, que es, no podemos negar que la mujer es inferior al varón, pero, ojo, ¿qué quiere decir eso? No que es realmente, naturalmente, biológicamente inferior, no, que en la situación social está en un lugar inferior, eso es lo que no se puede negar, porque si uno enseguida dice, no, no, pero somos todos iguales, no, ni feminista, ni machista, ni igualitarista, o qué sé yo, esas cuestiones que, personas que no entienden lo que es el feminismo, niegan, niegan la diferencia que existe entre el varón y la mujer, entonces ella dice, no podemos negar esa diferencia, lo que queremos decir es que esa diferencia no se justifica por la biología, no se justifica por una esencia de mujer, no, en ese sentido somos iguales, varones y mujeres, Simón, hay que pensar también escribe a mitad del siglo XX, todavía sigue hablando de varones y mujeres, ¿no? Falta después que lleguen otras feministas, otras visiones, Judith Butler, por ejemplo, y desarmar un poco más la cuestión no solo de género, sino también de sexo, ¿no? Y hablar ya de disidencias, ¿no? Salir del binarismo, varón-mujer, pero bueno, por ahora en Simón estamos en el binarismo todavía, pero bueno, decir, ya decir, la mujer no es inferior al varón en cuanto a esencia, biología y todo eso, porque eso no determina, no hay esencia, pero no podemos decir que no está en una situación inferior al varón porque eso sería negar el problema y no hacer nada para solucionarlo, entonces hay que reconocer que cultural, socialmente, económicamente, la mujer está en una situación inferior al varón y entonces ahí hay que hacer algo para revertir eso. Bien, ahora volviendo por ahí a lo que es el cuento de la criada y que nos muestra por ahí estas reacciones sociales, ¿no? Que de alguna forma nosotros en Argentina de alguna manera lo estamos viviendo, tenemos representantes que dicen que la ESI la verdad que habría que eliminarla, ¿viste? o dichos de otra manera, lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires ahora con el tema este del 0800 vida, por ejemplo, hay como varios manotazos que se van viendo que si bien el cuento de la criada es una distopía de ficción, siempre hay una amenaza latente a este tipo de conquistas, ¿no? Sí, bueno, y últimamente, no sé si es porque la historia es medio circular, pero la derecha va apareciendo, ¿no? Y va ganando adeptos y siempre encontramos bueno, salvemos las dos vidas, con mis hijos no, con respecto a la ESI, ¿no? La educación sexual, cómo se van a hablar de esas cosas, eso se hace en casa, cuando sabemos los problemas de salud pública que hay por la cuestión que hablábamos un ratito de los abortos clandestinos, los graves problemas que hay de acoso sexual por no hablar de los temas que hay que hablar con los chicos desde chicos, ¿no? Enseñarles cosas básicas desde chiquitos de que tu cuerpo no lo puede tocar ninguna persona ni lo puede estar mirando ninguna otra persona, hasta después, obviamente, con el paso de los años y profundizando un poco más, pero hay cuestiones que ya de muy chiquitos se pueden nombrar, pero siempre hay reacciones, frente a eso, ¿no? Y hay negación frente a eso que, no sé, es multicausal, creo, por un lado debe ser debido a la ignorancia y por otro lado debe ser debido a una necesidad de ocultamiento, ¿no? Y de que no se sepan ciertas cosas, ciertas cosas que lamentablemente suceden en más de un hogar, ¿no? Entonces está esa idea de dejarlo puertas para adentro. Claro, claro, tal cual. Y bueno, y sin más también lo religioso, que marca también una fuerza simbólica en los cuerpos, en las vidas, en las familias que por ahí también es difícil de escapar, ¿no? Y no hablo del catolicismo, sino que hay muchas otras religiones que son quizás mucho más complejas en ese sentido, medio, ¿no? Sí, igual yo lo religioso lo veo siempre como un medio, no como un fin en sí mismo. A mí me parece siempre que se utiliza para, como decía antes, para justificar ciertas políticas, ¿no? y no como un fin en sí mismo. Obviamente que hay personas que sí lo tienen como un fin en sí mismo, pero yo creo que desde la política se utiliza la religión y se utiliza también a esas personas que de buena fe son practicantes de sus religiones, pero se las usa y se las mueve para los propósitos políticos y económicos que se quiere mantener. No veo una política que realmente sea religiosa en sí misma, a eso me refiero, ¿no? Sino que se usa eso como un medio de poder llevar a cabo las políticas que se quieren realizar. Bien. Juan Pablo, ¿vos leíste la segunda parte de los testamentos? No, no, esa parte no la leí. Ah, está, está. No, igual es un poco sin spoilear nada, es como que muestro el proceso, viste, que en el cuento de la criada se va en el tiempo en los últimos capítulos y muestra que finalmente eso fue un hecho histórico y se la estudia como hoy se estudia el nazismo y como nosotros estudiamos la dictadura militar o reflexionamos a partir de una película como 1985, entonces eso viene a ser como la continuación hasta llegar y cómo se llega, ¿no? Algo por el estilo. Sí, sí, no, lo tengo ahí en la biblioteca pero no, todavía no lo agarré, está entre mis lecturas pendientes. Bien. Y así como para ir ya cerrando porque sé que estabas comprometido hoy, en cuanto al género específicamente vos ya mencionaste varias cuestiones que emparentabas con Simón de Beauvoir y su filosofía, ¿hay alguna otra cosa que vos de alguna forma profundices relacionando el cuento de la criada y su filosofía? Sí, bueno, a ver, yo elegí estos dos libros, también se mencionaba El pensamiento político de la derecha, ¿no? Que es un libro muy cortito de Simón donde ella estudia por qué la derecha piensa como piensa, ¿no? Habla de la meritocracia, habla de los privilegios, entonces en el libro se ven conjugadas las dos cosas, me parece, por un lado la cuestión social, de diferencias, social, de clase social, ¿no? Porque las criadas están en una clase inferior, obviamente, a la de las esposas, y por otro lado la cuestión de género específicamente del rol como mujer desde el segundo sexo, donde incluso en el segundo sexo hay algo muy interesante que dice Simón de Beauvoir que dice una mujer, o sea, ella dice que el problema de la mujer es que no se forma como colectivo, ¿no? Que no se reconoce como colectivo, entonces una mujer de clase alta tiene más afinidad con un hombre de clase alta, por ser de la misma clase, que con una mujer de clase baja, aunque las dos sean mujeres, ¿no? Entonces, eso es muy interesante para cruzar las dos cosas, la cuestión social y la cuestión de género. Después, obviamente, se lo puede leer leyendo también, yo porque hice ese curso, ¿no? Sí, acotado que estoy dando ahora entre el cuento de la criada y los dos libros de Simón de Beauvoir, se puede leer también leyendo a Foucault, las cuestiones que mencionábamos antes del cuerpo, de la sociedad disciplinaria, obviamente, el centro rojo donde educan a las criadas pertenece a todas las disciplinas que Foucault menciona en la escuela, en el taller, en el hospital, en el cuartel militar, bueno, el centro rojo es claramente, no se trata de disfrazar como en un colegio, sino que claramente hay una bajada de línea disciplinaria, se lo puede... es panóptico, ¿no? A través de los ojos, ¿no? Los ojos, esto que nadie ve, pero de alguna forma están en todos lados, ¿no? Bueno, claro, muy bien, esto que traes acá con la acción, que estos guardias infiltrados, ¿no? Que nunca se sabe quién es, que ella sospecha que Nick es un ojo, ¿no? Se llaman ojos, ¿no? Justamente con toda esta idea que viene de Benham, en realidad, el panóptico, donde está la torre que vigila, ¿no? Entonces siempre está presente esta idea de vigilarse. Las criadas tenían que caminar siempre de a dos, hablar ahí medio en clave, porque sabían que podían ser escuchadas. Y esta idea, que también, lo que iba a decir ahora, que también lo podemos leer acompañándolo de un chulján para hablar de un filósofo actual, que él analiza todas estas cuestiones, pero más desde una sociedad de control desde lo digital, ¿no? porque escribe ahora desde las redes, pero sigue estando en la presencia del estar vigilado. Pero Benchul Han dice que ahora, en lugar de tener un gran hermano que nos vigile, nos vigilamos todos entre todos, ¿no? Con las cámaras y las redes sociales. Y eso pasa en cuanto a la criada, porque cuando Defret sale a caminar con Deglen, la otra criada, no sabe si hablarlo, no tiene todo el tiempo el miedo de que esa otra criada en realidad esté con ella no para cuidarla, sino para vigilarla, ¿no? Entonces, ese miedo constante de todos vigilándonos entre todos, que apareció un poco, acuérdate lo que pasó en plena pandemia, en cuarentena, cuando no se podía salir, y cuando un vecino denunciaba al otro porque el otro había salido, nos habíamos vuelto ahí en un panóptico vigilante, uno era policía del otro, ¿no? Y las acusaciones que se hacían porque vos saliste o porque vos te salgaste el barbijo, porque vos te juntaste con otras personas, los pobres médicos que trabajaban y que les dejaban notas en los edificios que no querían que entre a ese edificio, ¿te acordás? Es una locura. Tremendo, tremendo. Ahí se vivió completamente esta idea de vigilancia, de panóptico, y no desde una torre, ¿no? Hacia uno, sino de todos con todo, y eso es lo más terrible. Sí, tal cual, y ahora que traes a colación el tema de las conversaciones de las ambas criadas, está buenísima la redacción en el sentido hasta que, hasta el control de las propias palabras, hasta qué palabra decir y qué palabra no decir por las dudas de que la interprete mal, todo ese mambo básicamente que le genera el poder a ese nivel, ¿no? A ese nivel de control. Sí, 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 totalmente. Bueno, son cosas que vivimos también acá, yo no las viví porque, bueno, yo nací en el 82, viví un año de dictadura, pero bueno, era un bebé, pero los que son un poco más grandes vivieron toda esa cuestión de, bueno, también no sabías con quién hablar, qué decirle, qué persona, ¿no? Porque nunca se sabía que si era alguien que te podía llegar a denunciar por miedo. bueno, en 1984 pasó algo muy interesante en el libro de Orwell que es que dice que los propios hijos denunciaban a sus padres, ¿no? Estaban tan adiestrados por el sistema que la gente tenía miedo hasta de hablar en sueños porque si hablabas en sueños te podía llegar a caer la policía del pensamiento como se llamaba ahí y que tus propios hijos te denuncien, bueno, eso ya está el colmo, ¿no? Bueno, ahora que estamos hablando de la dictadura un poco al pasar en el prólogo de la autora de Margarita Atwood, ella habla de la apropiación de bebés en Argentina como uno de los como uno de los pilares argumentales de su ficción, ¿no? Y uno cuando lo piensa la verdad que que eso haya ocurrido hace nada en Argentina y que esas personas se hayan apropiado de esos bebés la verdad que la distopía está a un centímetro, ¿no? Es que cuando uno lee estas obras 1984, Un Mundo Feliz, Parque del 451, Cuento de la Criada, todas, todas, todas tienen un fuerte complemento de cosas reales. Claro. Están hechas como obras de ficción, como distopías, en otro tiempo, a veces un poco en el futuro, pero todas tienen contenido de cosas que pasaron, de cosas que están pasando de cosas que por ahí sutilmente van pasando, entonces, todas te dejan esta sensación de, pará, ¿esto es ficción o es real? ¿Nos está advirtiendo de algo por medio de la ficción que por ahí no podría escribirlo como un ensayo, ¿no? Como algo real, o incluso el peligro es, ojo, de no dar como una especie de receta para que después alguien con poder pueda llevar estas ideas de la ficción a la realidad, ¿no? Pero sí, sí, todas, y bueno, nosotros, obviamente, en la dictadura, el tema de la expropiación de bebés, acá que se ve directamente como el bebé no le pertenece a la criada, bueno, acá, bueno, fue peor aún, ¿no? Porque bajo la tortura y el asesinato se han robado bebés que muchos todavía ni siquiera conocen su identidad. Bien, como para ir ahora sí cerrando, Juan Pablo, este, te pusiste a reflexionar en algún momento toda esta ficción y toda la cuestión de género en temas así como que son bien complejos como tipo, no sé, la fertilización asistida, la pornografía, donde los cuerpos están muy involucrados, hasta la mismísima prostitución, porque un poco toca, ¿no? Todo toca, no sé si directamente, pero como disparador puede llegar a servir para reflexionar esos puntos, no sé si vos te entrometiste por ahí, por ese lado. Sí, son todos temas de bioética eso, ¿no? Lo que tiene que ver, bueno, hay un libro muy interesante de una filósofa argentina, Diana Coenagres, que se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Es un libro que trae 10 temas de debate con razones a favor y en contra, yo lo uso también en los cursos, donde se discute sobre el aborto, sobre la donación de órganos, todas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Sobre la prostitución, sobre el suicidio asistido y la eutanasia, bueno, son 10 temas, no me acuerdo ahora todos los temas, pero sobre la pena de muerte, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Por eso es bioética y sí, es muy interesante y bueno, obviamente esta distopía tiene muchos disparadores por ese lado, más que nada por el tema que decíamos del rol biológico de la mujer, del parto, de la posibilidad de negarse, incluso, fíjate que una salida para no ser criada, que es la que adopta Moira, la amiga de Defer, es ser prostituta, ella prefiere ser prostituta antes de ser criada y la otra opción era el ser exiliado a las colonias donde los hacían juntar residuos tóxicos, ¿no? Porque es también una sociedad donde se supone que lo que causó esta infertilidad y la necesidad de las criadas es la contaminación ambiental, ¿no? Que también toca, si uno es ambientalista, bueno, lo toca muy superficialmente el tema, pero está ahí, digamos, es un futuro con mucha contaminación ambiental que llevó un poco a este estado, pero, las cuestiones de bioética, sí, también están muy presentes y están muy buenos para usar la novela, para disparar para varios lados para tener luego debate. Bueno, buenísimo. Juan Pablo, muchísimas gracias, la verdad que siempre es esto de reflexionar y de alguna manera mostrar estos temas y este tipo de obras que son tan trascendentes y que disparan a diferentes formas de pensamiento son, para mí son necesarias, o sea, tener estos espacios son necesarios de poder seguir explorando, de poder seguir analizando y la verdad que hayas tenido la apertura para hacerlo, bueno, muy agradecido. Yo te agradezco a vos, Antonio, que me hayas escrito, me hayas invitado, a mí me encanta, yo estoy siempre abierto a hacer este tipo de intercambio, de charla, de diálogo, me parecen muy enriquecedores, así que te agradezco. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, será un abrazo y será hasta la próxima, estoy pendiente de cuándo van a hacer el próximo Congreso Virtual de Filosofía para escucharlos, que de ahí un poco me inicié en el recorrido de seguirlos a todos y a todas los que participaron. Sí, sí, bueno, ojalá hagamos otro pronto. Fue también momento, lo que hablábamos antes, pandemia, cuarentena, imposibilidad de la presencialidad, hizo crecer a muchas cuentas virtuales, nosotros somos muchas cuentas de filosofía, algunas otras disciplinas que nos unimos en ese momento y generamos esa movida del Congreso que fue buenísima y que si alguien está escuchando ahora y se lo perdió porque fue hace dos años, está todo subido en YouTube, así que el canal de YouTube se llama Filosofía en Redes, ahí están subidos todos los vivos que se hizo en ese Congreso. Bien, bueno, un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Bueno, ahí estuvimos charlando de la obra de Margarita Adwood, perdón, el cuento de la criada, esta es la segunda parte de los testamentos, que, como verán, dispara a muchísimos temas justamente que tienen que ver con el patriarcado y otros transversales. La próxima charla y algo de eso estuvimos charlando hoy, dialogando hoy, la vamos a tener con Leana Muñoz que administra la cuenta sin filosofía poscas de que es de Honduras y vamos a estar charlando justamente de esto. ¿Existe una esencia femenina? El 13 de mayo a las 16 horas de Honduras y 20 horas de Argentina. y para cerrar, para los que están en Río Gallegos, el próximo miércoles, creo que es 27, a las 16 horas voy a estar presentando el libro, la segunda parte de Vientos de Micaela, acá en la biblioteca de la legislatura provincial, así que bueno, si están por acá cerca y están invitados, creo que el 3 de junio voy a estar en Puerto San Julián y creo que estamos cerrando, hay un encuentro en Misiones en agosto. Por ahora esas son las fechas y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a los que se conectaron.